Bueno, pues muy bienvenidos a todos y a todas a esta segunda mesa de proyectos del día que lleva por título prácticas artísticas y nuevas identidades en el medio rural. Durante estos tres días, bueno, habéis visto que en esta sexta edición del Foro de Cultura y Ruralidades el hilo conductor o el eje vertebral de la programación de estos tres días proponía explorar cuál es la vinculación entre la creación artística, los procesos de creación y esa idea de medio rural que tanto se ha debatido ayer y esta mañana. Medio rural, ruralidades, ese mundo en oposición a lo urbano. Se ha salido en varios momentos ese intento como de acotar esa definición de qué es medio rural, qué son ruralidades. Se ha hablado de la cuestión demográfica, se ha hablado de esos sistemas socioproductivos asociados a habitar el territorio, de la relación con el territorio y con el paisaje. Se ha hablado de esos imaginarios, incluso de esos tiempos como factores que atraviesan a esa noción de ruralidades plural que de alguna manera es también el eje vertebrador del propio programa de Cultura y Ruralidades. Pero sin duda uno de los temas que ha salido a lo largo de todas estas mesas es que es un paisaje habitado, que hay que poner el foco en esas comunidades que habitan el paisaje. Y creo que el objetivo de esta mesa era atraer a proyectos que precisamente trabajen desde la creación artística, desde la producción artística, teniendo en cuenta esas comunidades o esas realidades que tienen que ver con la identidad en los propios procesos. Y aquí creo que es fundamental hacer una muy breve reflexión sobre esa idea de comunidad. Estamos creo que de acuerdo en que hay que reconocer esa heterogeneidad del medio rural. Muchas veces se simplifica el discurso y hablamos de lo rural por oposición al urbano, pero es una realidad muy compleja, atravesada por muchos factores que lo hacen muy diverso. Y se ha hablado también esta mañana en muchos procesos de esa idea de comunidad. Cuando se presentaba el estudio se hacía énfasis en la importancia de la comunidad en todos esos vectores que se han analizado. Pero no podemos entender la comunidad solo como una confluencia de valores identitarios compartidos, que es una parte y que es fundamental compartir esos valores que tienen que ver o pueden ver con la tradición, con el territorio y que permiten generar esos vínculos, sino que también cuando hablamos de comunidad tenemos que hablar de esos otros factores identitarios que a lo mejor no son lo normativo, no son lo mayoritario, pero que son fundamentales para el desarrollo de los proyectos individuales de las personas y que deben ser reconocidos por parte de la comunidad. Entonces, cuando hablamos de comunidad hablamos de valores compartidos y de respeto y reconocimiento por otros valores identitarios. Entonces, el objetivo de esta mesa, y ahora presentaré a los proyectos que me acompañan, es ver cómo desde el arte y la creación, como hemos hablado del arte y creación, sus posibilidades o no como herramientas de transformación, cómo el arte y la creación, más allá también de ese debate que se planteaba, si debe ser autónomo o no, puede trabajar o puede tomar como materia el poner sobre la mesa de debate la problemática que puede existir o la visibilización en torno a esa pluralidad de identidades. Entonces, aquí vamos a ver tres proyectos que trabajan no solo por el acceso, que no es un derecho básico a la cultura y a la creación artística, sino sobre todo por incorporar esa dimensión de participación en los procesos creativos en el medio rural, que es también un derecho fundamental no solo acceder a la cultura, sino tener esa herramienta que en la cultura tradicional tal vez tenía un espacio más reconocido y que por el cambio en los sistemas de consumo y de ocio ha ido reduciéndose. Entonces, recuperar la creatividad, los procesos creativos como un espacio de creación. Y luego también la creatividad y los procesos creativos como un espacio para construir relatos también, para modificar relatos, para transformar esos imaginarios que existen, que ven de la tradición, que toman a la tradición como un referente, pero que es necesario que acojan a nuevas realidades que pueden tener que ver con nuevos procesos migratorios, con la neoruralidad, con el reconocimiento de otras maneras de sentir o de expresarse. Entonces, de alguna manera este es el marco de estos tres proyectos a los que ahora les cedo a la palabra. Tenemos en primer lugar a María Griniuk, que viene desde Noruega, en representación del Centro SAMI de Arte Contemporáneo, a la que agradecemos también el viaje, bueno, a todas ellas, pero especialmente a María, que ha sido complicado viajar desde allí, en un proyecto que lleva más de 40 años trabajando en el reconocimiento y en la creación de un arte contemporáneo en torno al pueblo SAMI. Nos va a hablar de dos proyectos que, desde las artes visuales, desde las artes performativas, trabajan por reconocer esa realidad que excede, además, las fronteras. Tenemos en segundo lugar a Ana y a Zoraida, del Festival Rijijiu, de Terras de Alebra, de Girona, que es un proyecto más reciente. De Tarragona. Ay, de Tarragona, perdona, sí. Ahí hay, corrección. Y, bueno, son codirectoras del Festival Rijijiu, que es un festival que lleva cuatro añitos, que también trabaja por el, bueno, pues poner en el foco creativo el reconocimiento de esas diversidades de género y lo divergente también en el medio rural. Y, por último, tenemos a Rita Maya, que viene en representación de Mundo en Reborizo, una asociación que lleva también varios años trabajando en Portugal en el campo de las artes escénicas, en un proyecto, bueno, que se aplica en diferentes formatos y que es itinerante. Y con esto os cedo la palabra, María, cuando quieras. Empezamos contigo. Hola, qué placer estar aquí. Yeah, and thank you for the possibility to share experience of work with Summit Center for Contemporary Art. So, yes, I will present several cases of exhibitions at Summit Center for Contemporary Art in Karasjok, in Norway. And in this map, you can see Satmi as an area covering Norway, Sweden, Finland, and Russia. And you can see where the art center is located, so basically the very, very top of the map. It's where the art center is. So, the first case is an exhibition When Shapes and the Shadows Speak by the artist Thomas Combergson. Within the project When Shapes and the Shadows Speak, I acted as the exhibition curator. And in this exhibition, he presented the most recent artworks created between 2018 and 2022. Kolbenksson addresses the themes of remembrance and colonial history within the Sub-Region, utilizing various modalities, such as printmaking, glass, and installation, to translate his visual expression into the dialogue with the exhibition space and the timeline of his research material. His research deals with language and religious prohibition in the Sámi area, racial, biological research conducted at Uppsala University, and cultural oppression of Sámi people. Kolbenksson actively uses the photoarchive of various generations of Sámi people in the village of Tarnabu in Sweden, where he comes from, as well as from various locations in Sámi. Through talking to various generations and taking on the perspective of himself at different stages of his life, the artistic career, he observes how his perspective as Sámi artist evolves and develops over time. He uses archive images and his own self-portrait, and he manifests his voice as a representative from within Sámi community. He actively uses the materiality of glass and its transparency, contrasting it with the designed shadows, which gives the narrative complexity, depth, and elegance as an aesthetic tool of his storytelling. The exhibition space was designed in a way that visitors would first enter the library, created by the artist. In this library, Kolbenksson provided books and research material about the history of the Sámi people. And visitors could read and investigate these materials which the artist had used directly for his works. They would then enter the second space, this one, of the exhibition, divided by a movable wall which comprised the glass sculptures and installation along with two-dimensional artworks on the walls. The archive material incorporates his personal storytelling in the site-specific installation at Sámi Center for Contemporary Art. This installation features the memories of the artist's childhood, the nature, and culture of the indigenous Sámi community and the past and present layers of socio-cultural palimpsest within the Sámi region. This will be the second case. So, the second case consists of basically three parts. I will tell about each of them. So, first part, one artwork included into the group exhibition, artwork by Lena Stenberg, then her solo exhibition, and before these events, we arranged the artist's talk with the artist. So, just for the context, the three parts were following each other. So, the second case is the artwork, Borders, Colors of Colonialism by Lena Stenberg and later her solo show, Borders at Sámi Center for Contemporary Art. In her artwork, Borders, Colors of Colonialism, Stenberg addresses the history of the Sámi people and their ongoing struggle for cultural and linguistic heritage. Stenberg uses the photo archive to communicate the struggles of the Sámi people and the consequences of the country borders of Norway, Sweden, and Finland on Sámi people's lives. The introduction of borders represented in her artwork by the three national flags and this contrasts with the achromatic images of her ancestors in these photographs. So, she works with images of her ancestors, her family members in her art. This contrast highlights the strength of people in the images as well as the aggression underlined by the colors of the flags. Stenberg's Borders, Colors of Colonialism, reassembles the flags where the art was created on the textiles that would be used for the flag production. Central to the history visually retold by Stenberg is the legacy of strict border demarcations between Norway, Finland, and Sweden which have had profound and lasting impacts on the lives and livelihoods of the Sámi people, of the Sámi community. The Sámi people have been marginalized and oppressed by the dominant cultures and political systems that have governed their lives. Indeed, her artwork serves as a powerful voice for the issues of land separation and cultural intervention that have plagued the Sámi people for generations. And now, just for a short moment, I will show an image of her solo exhibition which followed as the next step after including the previous artwork into the group exhibition. And though, through her depth manipulation of form, space, and materiality in her solo exhibition, Stenberg creates immersive and evocative and evocative artworks that engage the viewers of multiple levels, drawing attention to the complex interplay between the personal and the political, the historical and the contemporary. So, here is the virtual tour of this exhibition so you can as well see the space of our art center. It's a very large and beautiful space for the exhibitions to take place. Just let's take a moment and have a look. This exhibition took place between April this year and the middle of June this year, so two months and a half. Yes, thank you for showing this virtual space and as I mentioned that before the inclusion of Lena's artwork in the previously introduced exhibition and before her solo show we organized the artist talk, the digital artist talk which was available for anyone at any spot in this world so this was as the three steps of presentation of the artist and the strategy we are using in our art center. Ultimately Stanberg's work is a testament to the enduring power of art to bear witness to injustice to inspire change and to give voice to the marginalized and oppressed to communicate this artwork to the audience background knowledge is needed this is why we were having these three steps therefore by arranging the artist talk the story could be unfolded directly from the perspective of the artist These were my two projects and thank you so much here are my contact information we are the art center very open for any ideas of cooperation feel free to reach out if any ideas would come thank you so much Ana Zoraida cuando queráis bueno hola buenas tardes muchas gracias a cultura y ciudadanía por invitarnos estamos muy contentas de estar aquí porque el año pasado vimos todo el congreso desde casa y nos hace mucha ilusión estar aquí a ver explicar un poquito que el Rijijiu es un proyecto que nace hace tres años en Santa Bárbara Santa Bárbara es un pueblo situado en las terres del Ebre en el sur de Cataluña en la demarcación en la provincia de Tarragona pero es cierto que estamos en un territorio que muchas veces nos sentimos en tierra de nadie porque estamos muy lejos de Barcelona y de Girona que son los puntos tradicionalmente con más inversión cultural y nosotros desde el sur con una idiosincrasia muy propia con una manera de hablar muy propia es verdad que siempre nos hemos sentido un poco en los márgenes o un poco apartados de los grandes centros culturales catalanes pero es verdad que estamos comentando en los últimos días que estamos en el sur de Cataluña pero estamos en el centro de un territorio de cruces porque estamos muy cerca de territorios como Castellón como la zona del Maestrazgo muy cerca del Bajo Aragón y entonces tenemos como un cierto espíritu de intercambio y de proximidad cultural con estos territorios y solo una nota geográfica para situarnos un poquito en el mapa y después explicar que el Rijijiu es un proyecto que remite a un grito que se hacía en nuestra zona nuestra zona es eminentemente agrícola y el cultivo histórico es el olivo entonces el Rijijiu es un grito que se hacía en épocas de cosecha para comunicarse de un campo a otro y decir he llegado a la caseta he llegado a a a a mi finca y estoy disponible para intercambiar para encontrarse para para bailar para tocar música para explicar historias es decir es un grito que a nosotras nos remitía a una expresión de vida y de celebración en el ámbito eminentemente de agrícola y de tierra y que nosotras ya no habíamos vivido porque nosotras hemos vivido ya en contextos o en el pueblo o en la ciudad pero no habíamos tenido este habitar las fincas o este habitar el campo a pie de tierra o a pie de olivo también nos gusta decir que el Rijijiu aunque tiene tres años de vida nació hace cuarenta años porque ésta somos Toraida y yo cuando éramos pequeñas nos conocemos desde los tres o cuatro años desde muy pequeñitas y es verdad que en los últimos años yo he vivido más en el pueblo aunque ahora estoy entre Barcelona y el pueblo y Zoraida vive en Reus pero también visita regularmente el pueblo porque tiene una casa familiar para nosotras la distancia que nos une o nos separa con nuestro pueblo es una distancia relativa y flexible dependiendo del momento vital porque muchas veces nos une la empatía o la necesidad que ya se ha comentado de volver a tu comunidad a encontrar estas raíces perdidas y otras veces el extrañamiento y el no querer ser parte de un pueblo en el que también hemos vivido como ciertos sentimientos de exclusión durante muchas etapas de nuestra vida igual por no ser por no corresponder a los arquetipos o a ciertas normatividades también en la cultura popular en las que nosotras no sentíamos que encajábamos también decir que aunque Santa Bárbara es un pueblo agrícola es un pueblo bastante feo no nos gusta romantizar la idea de las ruralidades porque si vienes a nuestro pueblo ahora es un pueblo pseudo industrial poligonero pero aunque el paisaje pueda no ser estéticamente bello la comunidad sí o sea es la comunidad lo que nos acerca a nuestro pueblo y bueno decir que a través de nuestros recorridos después de la adolescencia la juventud nos reencontramos compartimos todas estas trayectorias de vida un poco disidentes y sentimos la necesidad de reinterpretar nuestra cultura local popular pero popular en las expresiones que nosotras vivimos en los años 80 y 90 como por ejemplo las majorets que en nuestro pueblo y en toda la zona nos remedian a estas marchas militares con las chicas vestidas con unos vestiditos con unas falditas cortas normalmente con unos pompoms tipo shit leaders y nosotras digamos que la manera que se socializaban las niñas en el pueblo era formar parte de estos colectivos entonces nosotras ante la imposibilidad de representarnos como estas mujeres prototípicas o más normativas nos sentíamos un poco excluidas bueno aquí somos Ana y yo que bueno nosotras éramos raritas o sea no jugábamos al típico juego más genderificado jugábamos que una era la cura y la otra era la yaya que iba a misa a tomar la hostia sagrada hacíamos juegos así entonces Ana un día fue muy valiente y entró en la norma se hizo pubilla ¿no? aquí parece Rita Barbera es que esta foto decimos que es como el intento de formar parte de esta feminidad y al final en una foto parecer Rita Barbera exacto ella lo intentó fue valiente pero luego volvió a su ser entonces ahora os pondremos un vídeo al principio bueno solo decir cuatro cosas sobre el grito del Rijijiu que es un grito que nosotras de primeras no conocíamos los usos aunque los empezamos a intuir y fue una manera en que nos en que pudimos entrar en casas de personas mayores que son las que todavía conservaban la memoria del grito y entonces ellas mismas nos representaban el grito nos explicaban historias alrededor del Rijijiu y para nosotras también era una manera de reconectar con toda la generación de nuestras abuelas una generación que ahora también estamos perdiendo por edad es como una generación que nos está dejando y para nosotras también el hecho de entrar en casas de mujeres mayores que podrían ser nuestra abuela aunque no lo eran era una manera de conectar con estas redes afectivas intergeneracionales de encontrar este ambiente maternal o estos espacios de confort que en nuestra exploración urbana o en nuestros exilios urbanos habíamos encontrado libertad pero no este confort o esta sensación de sentirte en casa entonces solo decir un poco que yo creo que todo el proyecto nace de nuestra necesidad de superar la disociación de superar la sensación de que solo puedo ser libre de una manera en la ciudad y de otra manera en el pueblo o sea dejar de estar disociadas poder vivir nuestras identidades en contacto con nuestros contextos y no solo o sea es un o sea estamos hablando de nosotras pero podríamos ser cualquier persona porque hemos encontrado mucha gente joven que nos dice siento lo mismo o sea estoy contenta de poder vivir mi propia identidad en el pueblo y y revisitar festivamente y de una manera no sé irónica o o muy vital las tradiciones que antes nos hacían sentir excluidas si cuando empezamos el Rijijiu en la pospandemia o en el posconfinamiento nosotros desconocíamos el grito era un grito que estaba casi obsoleto que daba bueno de hecho no lo habíamos oído nunca y justo antes de la primera edición fuimos a grabar a Eugenia Sidfarnós para hacer una especie de anuncio del Rijijiu y os la vamos a poner para que entendáis como es el grito vale ¿qué es el Rijijiu? es lo que sabíamos era como el primer testimonio Rijijiu que teníamos nunca lo habíamos oído de alguien mayor gente más joven sí que lo había representado pero no entonces para mí bueno yo la fui a grabar para mí fue como muy importante este momento porque en este momento yo perdí muchos prejuicios que tenemos en en visitar pues lo rural ese rural como obsoleto o como garrulo que tenemos en la cabeza y entonces aquí Eugenia me empezó a explicar qué pasaba después de hacer el grito que representaba que se encontraban ella estaba con su familia en época de recogida de la aceituna y se juntaban con los vecinos para hacer fiesta y compartir básicamente y celebrar la vida y la jornada laboral y a mí una de las cosas que por ejemplo me desestigmatizó mucho la figura normativa que tenía de mujer de aquella época es que todas las mujeres de su familia eran las que sabían tocar los instrumentos eran las que de alguna manera tenían el poder de la fiesta y este pequeño detalle a mí bueno y a Ana también nos hizo ver que era importante recuperar todas aquellas historias de vida viva ¿no? porque de alguna manera texturizan la historia oficial que se nos ha contado y nos dan nos dan como un espectro de sensibilidades de maneras de vivir situaciones parecidas o diversas tan amplia ¿no? que nos permite inventarnos muchas cosas y aquí es donde vamos o sea nuestro objetivo principal es o el impulso inicial era imaginar que había mucha alteridad o sea mucha diversidad identitaria en nuestro pasado en nuestro legado pero que nunca se había representado solo se había representado aquello normativo por lo tanto Ana y yo que éramos dos niñas un poco fuera de la norma y que esto en la edad de crecimiento te produce una serie de conflictos vitales bastante serios creímos que era importante recuperar no solo revisitar el folclore para dar espacio a la actual diversidad identitaria o altruidad o espectro vital o sensibilidades sino que también era importante recuperar aquellas vidas que habían sido totalmente invisibilizadas y que evidentemente existían porque raritas siempre han existido ¿no? entonces bueno a partir de aquí le dimos mucha importancia a partir de aquí y que sí que nosotras no tenemos muchos conflictos a la hora de inventarnos historias ¿no? y luego pasan cosas como que nosotros empezamos a decir que el grito era un grito que hacían solo mujeres y era como y claro te empiezan a entrevistar ¿no? y entonces de repente ves que en la tele catalana sale nosotras diciendo serias que el grito lo han hecho mujeres entonces te viene el abuelo de turno y te dice oye que yo también lo hacía ¿sabes? o sea ¿de qué vais? y entonces claro o sea está muy bien en nuestro pueblo tenemos mucha mucha suerte de que la comunidad es muy crítica en realidad y entonces ya podemos un poco divagar en imaginarios nuestros que nos ponen a sitio todo el rato y este diálogo ¿no? directo con la comunidad enriquece mucho el proyecto y a la vez creemos que lo hace mucho muy suyo porque ven que se respeta mucho toda que la autoría o la recuperación de este legado inmaterial es algo que es de todas ¿no? es algo que es de un festival ¿no? que también pues llamarle festival pues nos provoca cierta contradicción pero bueno ¿no? pues ahora se dice festival y ya está y mañana se llamará de otra manera y entonces esto es importante por lo tanto era muy importante también por historias de vida que habíamos conocido pues ya sea el peluquero que tiene una mujer y hijas y que y que se sabe que tiene una doble vida porque es homosexual y entonces dices a ver no sé bueno no sé íbamos viendo historias de vida así más cercanas a nosotras que no de esto entonces nosotras aparte aparte de hacer fiestas o festividades o aportar una cultura que consideramos que que es muy que enriquece también la diversidad cultural o escénica del pueblo o de las artes que se presentan o se representan en el pueblo intentamos hacer trabajo comunitario que en eso tampoco de momento no tenemos mucho complejo lo hacemos como podemos en poco tiempo pero siempre trabajando mucho las sensibilidades de cada uno y luego creamos también espacios de diálogo que son muy interesantes porque allá se abren espacios de reflexión conversación y de y de libertad oral ¿no? muy amplias y muy libres ¿no? Bueno entonces os voy a poner el vídeo bueno estos son momentos de exhibiciones de trabajos comunitarios aquí por ejemplo era el teatro tradicional cambiando los roles de género y de y de disidencias sexoafectivas bueno esto es abuelas haciendo gente mayor haciendo circo con trajes tradicionales esto es un replanteamiento de todas las desfiladas de mayorets ¿no? y aquí se hizo un trabajo de reflexión con las primeras mayorets que como que de alguna manera para ellas no eran conscientes de que los espacios de mayorets para ellas eran un espacio de libertad era la primera actividad extraescolar que podían hacer las chavalas del pueblo pero no dejaba de ser una una práctica franquista relacionada con el destape y hablando con ellas fue muy interesante hablar esto de cómo se sentían ellas un poco cosificadas cuando iban a los otros pueblos iban con sus uniformes que había escogido el profesor encima y sentían la mirada de los otros ¿no? bueno y esto es el vídeo de la última edición buen día santa bárbara este es la banda alternativa del pueblo anuncian estén así para apoderarnos del pueblo por el pueblo lópez m y el pueblo entré lópez m y lópez más más lópez m y m y m m m Vale, ya está, ¿no? Vale, pasaré. Paso la palabra. Espera, pasale. Dame que te paso. Ah, sí, sí, sí. Ahí. Ya está. Vale. Vale, bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Ana. Pasamos entonces a Rita. Si ahora te pongo en la presentación, yo creo. Hola. I'm going to speak in English. I am Portuguese. Thank you for finding us in Portugal and our little project. I am the production manager of the cultural association Mundo en Rebuli, so that means World in Turmoil. Our association was founded in 2011 by the choreographer Filipe Francisco. We are based in Almada, that is south of Lisbon, but we work all over Portugal, especially in the small village. We can define ourselves as a structure of working with research, training and creation, mainly in dance, in close collaboration and co-creation with little communities. Our artist director is Filipe Francisco. She would like to be here, but she is working on another project. She is a choreographer and performer. She has a long experience of different projects, but I can highlight the one she made in 2000. That was, she was inside a prison in Castelo Branco, working with the prisoners, doing an intensive program of training and creation. She believes dance and theatre can be a motor of change. And we have been running several projects with different artists in a community context, context with periods of intense work. Our process takes from one month to six months. So for the participants from the local communities, it's quite heavy sometimes, and it's difficult to get them all the time motivated from the beginning till the end. Sorry. A few examples of our projects. A Viagem, the journey, has been running from 2012 till now. It's a particular project that we work with the folklore dance groups. It has traveled from all over Portugal to a small village, and we have been presented also in Brazil and Wales. This one was a commission work for Figueiredo da Foz in 2018, and we were working with a local community that used to work in the salt banks that we call Salinas. So we had a long process of research, doing interviews, collecting stories and memories, how they used to do their work in the salt works. In 2020, during the pandemic year, we were working in Belmont, a small village close to the border, Spain border, and it was intense as we are close most part of the time with lockdown. We did a lot of research, doing interviews and Zoom interviews, collecting their stories, and then reproducing the stories to the final piece. So it was a lot of their hard work. People from the local community used to work in the mines, farming, and base country. In 2021, we were working in Gondomar, that is a small village in the north, and their main industry is jewelry. And we work with over 70 participants and with six local artist associations. So we were putting together professionals and amateurs and reproducing, again, collecting the memories and reproducing their stories about their past. This one was last year, was with folklore dance groups from 14 different villages. And, again, it was a process of collecting their songs, as there were many different groups. They have their particular songs, their dances, and confronting them with contemporary dance. So it's about mixing the traditional and contemporary dance. This year so far, we have already three different projects, all working with the community. Roda that happened in Lisbon with the traditional folklore dance groups. The Voltage Plantas was in the north of Portugal. It was a project with Comedias de Minho. They work with amateur theater companies, so we were working with them. And last weekend, we did the show for Barro, that you can see the picture. It was a site-specific project inside a big clay factory. And we were reproducing, again, reproducing the movements that you do as it works in the factory. So, during our process, we moved all the creative team to the local community. And it's a process of dialogue between the artists, the professional artists, and the local community. We mixed traditional and contemporary. We try to value, with all the projects, to try to value the traditional, to collect the heritage from the local, the territories we move in, and we confront the traditional with the contemporary. We try to promote from the places we moved in, we try to promote their activities, bring them, empower them, to tell them stories. And the most important thing for us is the process, so we try them to feel their stories and their members are valid for everyone. I got lost. Yes, so this is all a kind of resume of what we do in our process. The artistic work grows between the co-creation, between professional artists and amateurs. It is based on the investigation of the local stories transferred to the body and then transferred to choreographer and theatrical materials. And I think in the end, what happens that makes people more aware and more participative. Thank you. About the creative process in a very quick way because this is a long process. We always start with an open call where we present to the local community the team of the project and we invite them to participate. We always have mediators in between, like social associations or cultural associations that know because it's very difficult to get people to participate just by launching an open call. When we have the group of participants we start a period of what we call residencies. It's more about research, investigation to collect people's stories and the local heritage the songs, everything, the crafts they used to do. And from that part to the end we start creating the choreography of the piece where they feel they are co-creators. It's not like the artist arrive there and say oh you should do this. we always invite them to participate and ask them what they feel comfortable to do. And all the process finish with a public presentation. Now we have a small promo from the video documentary I forgot to say. In all the process I'll tell you. E inspiramos? Ok? E inspiramos? O auditório de Cerâmica Arganilense recebe no próximo dia 15 de fevereiro o espetáculo A Viagem pela coreógrafa Filipe Francisco. En cada municipio en que se presenta, este espectáculo envolve un rancho folclórico local, colocando en diálogo y confronto la danza contemporánea con el folclore y las danzas tradicionales. Esta peza, la viación, nació en la Palestina. Y trabajé con un grito folclórico de la, que se llama El Fumé. Y una de las cosas que el grupo me decía era que danzaba para esquecer la guerra. Y yo pensé, yo soy completamente ignorante de los grupos folclóricos portugueses. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Merda, 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 merda... Merda, 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 merda... Merda, merda... Gracias. Hay un diálogo entre esos conocimientos tradicionales y las formas de creación contemporáneas. En el centro de arte Sami, esa creación de un arte contemporáneo Sami en base a los conocimientos tradicionales. En el caso de Rijijiu, esa reinterpretación de esos conocimientos desde la diversidad afectivo-sexual. O en el caso de Mundo en Reboriso, por ejemplo, con el proyecto de Viagem. Y también cómo se produce ese contacto que mencionabais entre folclore, tradición, grupos de música tradicionales y danza contemporánea. Entonces quería preguntaros si habéis en vuestra experiencia, en vuestra trayectoria, enfrentado alguna dificultad, alguna reticencia y si ha sido así como la habéis enfrontado. Porque es un material muy sensible, la tradición, las formas tradicionales y muchas veces está, a veces entiendo como una injerencia, una reinterpretación. Entonces, María, si quieres empezar tú con una respuesta corta. Thank you for your question. Truly, the identity of the Summit Center for Contemporary Art is built on the multiplicity of purposes, communication of contemporary art, tradition, language, communication of rights of Sámi people. So, I would say that merging all these elements is difficult in itself. And the biggest challenge for our Art Center is to be able to communicate these projects for the local audience, simultaneously as communicating to those many incoming tourists into our areas. So, design of communication material, which can be targeted to both these groups, is very needed and also requiring extra resources. I can say just an example. We are translating all our texts in three languages. We have it in Northern Sámi, in English, in Norwegian, sometimes in most Scandinavian languages. And this requires resources. And we always, when we are seeking project funding, it's a struggle sometimes to convince each time that actually all these communication levels require resources. So, that's our challenge. Thank you. Well, we, from Rijijiu, we try to create these spaces of representation. So, you can give us the question, where we also have, with the label. Pero ahora igual. Bueno, este spot, nosotras este año dijimos, pues queremos una cantante de ópera que vendrá a trabajar gritos de Rijijiu modificados y la pusimos en medio del olivar y queríamos hacer como un plano cenital con un dron para que se viera todo el paisaje de olivos y que ya pues gritara Rijijiu. Entonces lo estábamos grabando y vimos que se hacía como una senefa entre los olivos, súper bonita y nos pareció maravillosa e hicimos un spot, un anuncio a partir de aquí. Y entonces cuando lo emitimos nos vino un agricultor y nos dijo que hacéis que son purines, que están prohibidos. Entonces, claro, nosotras en lugar de flagelarnos un poco, que nos dura un minuto, pues dijimos, bueno, pues quizás esto es material sensible también para trabajar porque las prácticas agrícolas actuales tienen que ser casi ilegales, porque no hay unas políticas agrícolas, ¿no? Porque no hay unas políticas agrícolas que permitan proyectos sostenibles, ¿no? En el campo. Entonces, todo esto, o sea, nosotros del conflicto como que intentamos sacar material sensible para trabajar en un futuro, que como lo haremos ya te lo contaremos el año que viene. Sí, bueno, y una cosita cortita. También hemos tenido como algunos conflictos con el rigor histórico de nuestro discurso, pero esto nos ha servido para pensar que a nosotras nos gusta también trabajar desde la especulación o la ficción. El hecho de imaginarnos que en los campos de olivos podían haber encuentros furtivos, ciertas transgresiones que dentro de los pueblos no estaban permitidas por el propio control social de los vecinos, ¿no? Que las calles del pueblo no podían suceder, sí que podían suceder en espacios más ocultos o más alejados del núcleo urbano como eran los campos de olivos. Y el hecho de no tener material histórico muchas veces hace que mucha gente no cuestione el discurso, pero es que nosotras vemos potencia en la propia especulación o el hecho de ficcionar lo que seguramente pasó y no sabemos. Sí, como trabajamos con los grupos tradicionales folclores, son muy formados, son muy conectados a la periodo de dictadura en Portugal. Y es muy definido lo que es el hombre y la mujer, así que en el principio encontramos mucha resistencia, y son muy consciente de sus roles, y son un poco de miedo de sentirse ridículas, como haciendo la danza contemporánea y cambiar un poco de roles. Pero entonces, y puedes verlo, como hacemos film, documentos, en todo el proceso, a un momento de sentirse que a un punto de vista rompieron su resistencia y les dejaron ir, y en el final están muy contentos con los resultados, pero luego empiezan a estar preocupados por la presentación pública. Y preocupados por lo que no sabemos. Tal vez no entienden lo que estamos haciendo ahora porque normalmente nos danse en una manera de danse. Y ahora estamos haciendo cosas como caer en la tierra. Tal vez nos dicen, tal vez debemos explicar. Y les dicen, no, la gente tiene que decir. Es como la sensación. No necesito entender todo, pero se siente ridículo, así que es un poco de un classo. para romper los problemas tradicionales y incluso los problemas de género que tienen como grupo. Es difícil, es difícil de trabajar. Muchas gracias a las cuatro. Nos hemos quedado ahí sin tiempo para las preguntas. No voy a tomar la libertad de decir que conocéis sus caras, así que si nos encontráis fuera podéis abordar a cualquiera de ellas para preguntar, que estamos ya sobre el tiempo. Así que muchas gracias a las cuatro por aceptar la invitación y estar aquí y gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias. Gracias.